señores video bastante viejito pero me lo encontre en el facebook no se porque nunca lo subi a youtube no se me fue rollo no lo edite no me acuerdo pero ya tiene como 3 años o mas desde que compre el chevy tuve el detallito de que al andar se oia una chilladera como un rechinido no se como le digan en otros paises pero pues es el clasico sonido agudo que friega mucho cuando andaba el carro cuando pasaba por topes baches o x o y se escuchaba el n*** de algo que estaba suelto chequee busque las tolvas revisé los guardafangos etc etc y al final di con el detalle que era los soportes de lo que es la defensa frontal vienen de fabrica me imagino que por alguna especificacion o cosa similar con unas aletas ahi les voy a dejar la foto y unos tornillos el problema es de que los tornillos lógicamente a la larga se aflojan y las aletas de tanto dale y dale se van doblando debido a que debido a me imagino que en todos lados pasa que a la hora de estacionar estan esas lindas y bellas personas que siempre le pegan un llegue a tu carro osea meta reversa y como que no caben pero quieren estacionar a huevitos aunque no quepan pero quieren meter su carro y le empiezan a dar un golpecito de un lado otro golpecito anda enfrente otro golpecito al de atrás y asi te van aflojando la defensa ahi hay otro video de cuando cambie la defensa porque pues entre uno de estos golpecitos la partieron a la mitad y simplemente se cayo la defensa pero pues la persona me dijo que si no mas fue un recargoncito el chingado recargon y que rompieron la defensa a la mitad pero bueno el chiste del video es que termine tumbando la defensa y en esto la solde solde la defensa no porque es de plástico pero si solde lo que son los soportes y pues les dejo el pedacito microscopico de video que me encontre en facebook no esta de la gran cosa la verdad esta muy mal tomado pero para que se den una idea de como poderlo reparar o mandarlo reparar con alguien que solda no soy soldador simplemente hago mis trabajitos para no tener que estar dependiendo de uno o de estar gastando tanto dinero pues aprendí a soldar a como pude y pues ahi les va no 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 no